hola bienvenidos a todos aquí el canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo en la sección gana dinero para tu país donde estamos repasando país por país las páginas que están disponibles para registrarse trabajar en ellas y cobrar y retirar el dinero para este vídeo toca a guatemala toda persona que iba en guatemala va a explicar una cantidad grande de páginas donde va a poder trabajar en ellas desde aquí van a estar divididas en tipos de páginas de tipos ptc encuestas etcétera y en ellas vais a encontrar enlaces directos al post explicativo de la plataforma o bien al registro de la página vamos a comenzar en el primer apartado que es las ptc que son páginas donde ganamos dinero visualizando anuncios y que nos van a pagar el dinero por ello además tiene sistemas de referidos y es el apartado por donde mayor cantidad de dinero podríamos ganar desde aquí destacamos como una de las principales o baluartes es neobux es una página que lleva más de 10 años en línea es muy fiable y además pues se puede generar ingresos como he dicho visualizando anuncios también haciendo tareas y también completando encuestas y también otras que también me gustan mucho son evergina de zeta payders y ptc sale que son tipos de páginas en las cuales cada vez que vamos subiendo de nivel tiene unos rangos y cada vez que subimos de nivel vamos a ir cobrando más es decir recibir anuncios de mayor valor y luego como veis tenemos ptcs que están bastante bien que yo recomiendo trabajar el siguiente apartado son las fauces y criptomonedas en las cuales vamos a ganar bitcoin y de coin es decir cualquier otra cualquier criptomoneda que nos podamos llegar a imaginar son páginas que por ver anuncios por reclamar durante cada cierto tiempo nos van a pagar aquí hemos tenido tenemos digamos free bitcoin que es una vez también de los más importantes donde por cada cada hora podemos reclamar una cantidad de bitcoin luego tenemos también páginas muy interesantes como con importe que siempre recomiendo son siete fauces en una donde podemos unificar los cobros y retirar pues con mayor facilidad y tenemos otra también de las importantes veces de clics bitter y o free cardano tenemos una cantidad interesantísima de plataformas no son todas las que existen porque sería imposible abarcar todas pero aquí tenemos un repertorio que yo he trabajado y que recomiendo pues que registréis y empecéis a sacar ganancias de ellas el siguiente son las encuestas y de aquí tenemos dos páginas clicsense y mobblog sé que para latinoamérica es bastante más complicado sacar encuestas con lo que podéis registraros guardaros un buen perfil siempre lo recomiendo en el apartado de aquí de ayuda recibe más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas os lo digo que es muy recomendable ya que es está basado en mi experiencia personal y que a mí de momento me ha funcionado bastante bien pues tenemos clicsense y mobblog si por el tema de encuestas no recibís muchas podéis registraros e invitar a gente porque ganamos comisiones pues con el trabajo de otros usuarios es decir ellos invitamos a gente les enseñamos a hacer encuestas y una vez que les hemos enseñado a hacer encuestas ellos con su trabajo nos van a generar comisiones siguiente apartado son rublos es decir páginas también también tipo ptc donde pagan rublos que son la página que son el dinero de rusia son interesantísimas ya que tienen mínimos de cobro muy bajos y pagan a través de payer que es un procesador que en este caso los pagos son instantáneos con lo cual recomendadísimo esta sección para móvil podemos generar ganancias con nuestro teléfono móvil descargando aplicaciones y haciendo tareas y trabajos ahí os dejo cuatro plataformas que os recomiendo que utilicéis el siguiente es jugar podemos utilizar páginas para jugar play food bet por ejemplo es de apuestas market glory white take white icon son juegos son como peces de juegos donde tenemos pues a nuestra cuenta tenemos una serie de digamos de niveles que tenemos que superando ir haciendo tareas y haciendo cositas y es una especie de juego donde vamos evolucionando poco a poco y vamos a ir poco a poco generando ganancias las páginas de tareas son plataformas donde ganamos dinero pues eso completando tareas qué tipo de tareas pues pueden ser ver anuncios completan encuestas también de descargar aplicaciones y pues otro tipo de tarea más que podéis ir investigando son plataformas que muchas ellas trabajan con muros de ofertas y donde siempre vais a encontrar pues alguna tarea disponible aquí destacó siempre es parfa y pero siempre reconozco que es una parte una plataforma donde hay muchísima gente y casi siempre que hay tareas disponibles la gente los hace súper rápido con lo cual siempre recomiendo activar las notificaciones por email para estar informados de cuando haya tarías disponibles cashback es una tenemos aquí verubi que es si nosotros compramos o invitamos a gente que compre a través de internet a través de tiendas online podemos ganar comisiones con estas compras funciona a través de una pequeña buscador o tienda que tiene esta plataforma que abarca muchísimas tiendas como pueden ser las tiendas de ropa de electrónica etcétera y nos van a pagar una comisión por eso cuando realice una compra o nosotros mismos realizamos una compra de un porcentaje o de una carta de una cantidad determinada los rotadores de tráfico son plataformas que nos ayudan a crecer en nuestras redes sociales a conseguir referidos a conseguir visitas funcionan como intercambiador de tráfico y además también se pueden generar ingresos aunque ésta no sea su principal función las cpa son páginas que nos dan campañas las cuales nosotros promocionamos y en las que se puedan generar ingresos pues porque una persona se registra en una página haga una compra etcétera y aquí os dejo cuatro plataformas que podéis utilizar monederos y procesadores de pago es donde vamos a recibir el dinero son plataformas donde vamos a cobrar de las páginas tenemos conocidas como paypal pioner que es una alternativa muy interesante a paypal tarjetas regalo tango card faller que os he explicado que es también se puede cobrar además de rublos criptomonedas dólares euros etcétera fauceps como puede ser coin payments up hall out del jap sapo y bueno y de plataforma donde podemos luego retirar a nuestra moneda local como puede ser aire bien o best change y bueno el penúltimo apartado es exchange son plataformas donde hacemos intercambios de monedas principalmente se pueden utilizar para hacer trading pero también podemos comprar vender monedas por nuestra cuenta para eso para sacar unas ganancias cuando la moneda está baja o subir a subir compramos o vendemos y de aquí la que yo principalmente recomiendo es finance tenemos un montón de páginas disponibles para guatemala no son todas las que existen pero como podéis ver es mucha cantidad hay variedad de muchos tipos de negocio y cualquier duda siempre os digo dejar las comentarios si queréis añadir o recomendarme alguna página que si funcione para guatemala me la pasáis la investigó y así enriquecemos este artículo y damos mayor cantidad de negocios disponibles para para este país y ya desde aquí me despido espero que os haya servido y ayudado este vídeo a conocer poder ganar dinero estando en guatemala dejar un like si gusta el vídeo suscribiros para más contenido de este tipo y nos vamos viendo siguientes vídeos adiós